Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta. Hoy os traemos un vídeo diferente. Os vamos a enseñar cómo cambiar los neumáticos de vuestra moto y además os vamos a dar nuestras impresiones sobre los que nosotros montamos, los Medsheller Roadtech 01. Para ello nos dirigimos a Niscar, taller autorizado driver en Valladolid y nuestro taller de confianza de neumáticos. Primero subimos la moto al elevador y la ponemos en una posición cómoda para trabajar. Aflojamos la tuerca del eje de transmisión trasero. Una vez sacado el eje, retiramos la cadena y sacamos la llanta con el neumático. Ya con la llanta fuera de nuestra moto, quitamos el obús para que salga todo el aire del neumático. Seguidamente, con mucho cuidado de no rayar la llanta, destalonamos el neumático viejo. Una vez destalonado el neumático, ya nos ayudamos de la máquina específica para el cambio de neumáticos y junto con un desmontable vamos sacando la rueda poco a poco de la llanta. Este proceso se repite en los dos perfiles del neumático. En este paso, damos un poquito de jabón sobre los perfiles del neumático nuevo para ayudar a la inserción sobre la llanta y con la máquina específica para montar neumáticos la vamos introduciendo perfil a perfil. Este proceso de la operación es muy importante dado que si el neumático sufre tensiones o se manipula de manera incorrecta, podría deteriorarse o romperse. Recordar que si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros. Y si tenéis cualquier duda sobre el proceso o cualquier otra cosa, ponernos un comentario y preguntarnos. Nosotros os contestaremos. Una vez ya tenemos montado el neumático en la llanta, le hinchamos para atalonarle. En este proceso, los perfiles del neumático se ajustan al perfil de la llanta. Es turno ahora del proceso de equilibrado. Este proceso es muy importante dado que un neumático mal equilibrado produce vibraciones y puede hacerte tener un accidente. Primero, metemos en la máquina el neumático diciéndole las medidas que vamos a utilizar. Después, la máquina te dice los gramos que necesitas poner y en qué posición. De esta manera la rueda siempre irá redonda. Es muy importante en este punto del proceso, antes de haber medido la rueda, retirar los plomos antiguos. Después de haber colocado los nuevos, volvemos a comprobar que les hemos colocado en el sitio correcto y que la rueda ha quedado equilibrada. Después del equilibrado, toca el montaje. Montamos el eje, montamos la cadena y apretamos el eje de transmisión. Es muy importante después de apretarle, pasarle la llave dinamométrica con el par de apriete que nos diga el fabricante. Recordar, siempre que apretéis una tuerca, revisar el par de apriete de seguridad del fabricante. Como os he dicho, es de seguridad. Y ya tenemos nuestro neumático trasero nuevo cambiado. Ahora vamos con el delantero. En el delantero, tenemos que quitar las pinzas de freno para poder sacar la rueda delantera y el eje. Una vez que lo hemos sacado, repetimos la operación. Quitamos el aire quitando el obús, que es la pequeña válvula que va dentro de la válvula de la rueda. Seguimos con el destalonado del neumático y después, con la máquina específica, seguimos quitando el neumático de la llanta. Para separarlo, utilizamos el desmontable y poco a poco vamos sacando los perfiles de la rueda. Como ya hicimos en la rueda trasera, damos jabón en el perfil para ayudar el montaje y utilizamos la máquina para meter el perfil dentro de la llanta. Una vez lo tengamos, llenamos de aire para que el ajuste hermético se haga entre el neumático y la llanta, no perdamos aire y tengamos el neumático montado. Ahí tenéis en detalle cómo talona un neumático. Después volvemos al proceso de equilibrado y como os hemos explicado antes, es muy importante. Metemos los datos en la máquina, dejamos que funcione y que nos diga dónde tenemos que poner los plomos. Una vez lo hemos hecho, revisamos el proceso y ya tenemos la rueda preparada para montar en nuestra moto. Metemos el eje, montamos las pinzas de freno y ya tenemos nuestro neumático delantero montado. Recordad que es muy importante saber todos los pares de apriete de los tornillos y de las tuercas que aflojemos, son elementos de seguridad. Y ahora que ya tenemos nuestras ruedas montadas, vamos a hablaros de nuestra experiencia con los Medseller Roadtech 01. Dado que es el tercer juego que usamos, creemos que somos una voz autorizada para deciros que son nuestros neumáticos de confianza. A nosotros nos gustan mucho, es una rueda que se comporta muy bien en todo tipo de asfalto, tiene una durabilidad bastante buena y a nosotros son los que más confianza nos dan. Y como no solo os vamos a dar impresiones, vamos con algunos datos técnicos. Estos neumáticos en el neumático delantero llevan una composición de 100% sílice, al contrario, en la parte trasera para garantizar la estructura y mejorar el kilometraje que recorremos con ellos, tiene un 80% de sílice. Os también os decimos que estos neumáticos están disponibles en 14 medidas, 4 de las cuales son para motos de gran peso. Según dicen en la marca, este neumático nos garantiza un 10% más de kilometraje frente al predecesor. Nosotros os decimos, les llevamos una media de unos 12.000 kilómetros y hacemos de todo tipo de recorridos. Para nosotros dentro del segmento de la Sport Touring es el mejor neumático, el más estable y sobre todo destacamos su comportamiento en mojado, es impresionante cómo funcionan. Sí que es cierto que es un neumático que tiene muchas variedades de uso, porque podemos usarlo por ejemplo desde una Yamaha MT con sus 90 caballos hasta una BMW S1000XR o nuestra KTM 1290 Super Adventure. Motos muy grandes, muy pesadas y con muchos caballos. El neumático no sufre estrés en ningún momento y siempre nos da una sensación de seguridad impresionante. Pero bueno, hasta aquí nuestro resumen de nuestro cambio de neumáticos y nuestras opiniones de este neumático medseller. Muchas gracias.